Amanda Dudamel visita a Marco Música Derretida, Amanda Dudamel conoce a Roma, la hija de Marco Música. La Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel enamoró a sus seguidores al publicar una serie de videos junto a Roma, la nueva hija del comediante criollo Marco Música. La primera finalista del Miss Universo 2022 se encuentra actualmente en la ciudad de Miami, cumpliendo como parte de su agenda de trabajo como diseñadora de moda y aprovechó la oportunidad para compartir con el Zuliano, quien también no perdió la oportunidad y mostró el encuentro. Mediante las historias de su cuenta personal de Instagram, Dudamel se dejó ver como parte de la familia del venezolano, dejando saber quién vivió un momento agradable con todos. Al parecer la pasaron muy bien. Amanda actualmente está enfocado en su proyecto, Amanda Dudamel. Marco recibió a su segunda hija perteneciente pocos días del producto de su relación con la criolla Yulbel Zambrano, con quien va a tener una pequeña que fue bautizada bajo el nombre de Amor. Así que, por su parte, Amanda Dudamel en su emprendimiento lo utilizará para ayudar a los más necesitados de Petare Miranda en Venezuela. Así que, bueno, me gustaría que me dejaran en sus comentarios qué opinan de esta hermosa labor que está haciendo la primera finalista y venezolana Amanda Dudamel. Los leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!